DJ Spinners, Adela Sensei, Cabo Mirando tu foto, un corazón roto Pensando en lo que hiciste, y como yo te odio Pero te voy a buscar y te voy a pasear Debajo del agua yo te voy a bucear Queremos el bien pero nosotros estamos malos Y eso no importa porque vamos a aparentar Así que vámonos, vamos a hacerlo una vez más A ese déjalo, una noche nada más El indie mátalo, no lo dejes calmar Teniendo relaciones pero nada personal Deja que te fluya, ese culo y la nota me sube Con paraíso me siento en la nube No va a dejar que me enchule la combi completa No fumamos una seta, esta dura es la neta Pero no es concreta, cuando el dolor la aprieta El loco lo mezcla Y cuando tenemos sexo, de tu cuerpo me siento preso Si me escapó vuelvo y regreso Es que estoy adicto y por eso Fue que te fui a buscar en un mar Te pusiste como el mar, eh Y aunque estamos haciendo el mar Se siente bien poder usarte Hoy te voy a buscar y te voy a pasear Debajo del agua yo te voy a bucear Queremos el bien pero nosotros estamos malos Y eso no importa porque vamos a aparentar Así que vámonos, vamos a hacerlo una vez más A ese déjalo, una noche nada más El indie mátalo, no lo dejes quemar Teniendo relaciones pero nada personal No sé si fue que me entrogaste o las percocé Yo me sentí enfermo y contigo me cojo Pero tengo que pararle Antes que sea muy tarde Vuelve a enamorarme ¿Cómo olvidarte? Es un party social Me estoy un poco contigo y quiero conectarme Deja a tus amigas Y vente conmigo Te gusta lo que sea Pues hoy te lo repito Hoy te voy a buscar y te voy a pasear Debajo del agua yo te voy a bucear Queremos el bien pero nosotros estamos malos Y eso no importa porque vamos a aparentar Así que vámonos Vamos a hacerlo una vez más A ese déjalo Una noche nada más El indie mátalo No lo dejes quemar Teniendo relaciones pero nada personal Yeah, yeah DJ Spinners Adolesensei Kappa Tres 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 Tres